Hoy, en el ataque cibernético que Venezuela ha tenido, se mantiene un ataque brutal contra más de 106 sitios electrónicos digitales de Venezuela, más de 106. Pero también hay un ataque que hemos logrado detectar de granjas de bots. Hay gente que no sabe que es una granja de bots. Y yo creo que tenemos nosotros que tenerlo presente en todas nuestras conversaciones con la gente. Porque Venezuela está recibiendo ataques brutales de granjas de bots de España, México y Argentina. Miles de bots. ¿Qué es un bots? Es un teléfono falso. Pon tú en un galpón, en este galpón aquí, en este salón, conectamos con buena fuente de internet mil teléfonos, por ejemplo. Y esos mil teléfonos, cada uno de los teléfonos es dirigido de una computadora. Y cada teléfono tiene, por ejemplo, 10 cuentas de Instagram y 10 cuentas de TikTok, por ejemplo. Y están todo el día unos programadores mandando videos, textos, comentarios a cuentas diversas. Entonces son ataques por cientos de miles a cuentas. Por ejemplo, el programa de Diosdado. El miércoles fue atacado desde España, Argentina y México. Granjas de bots que tienen su huella, la huella tecnológica, dice que la granja sale de una fuente IP y de una fuente de internet de estos tres países. Entonces él está hablando en vivo y en las cuentas por donde él está transmitiendo, están inundándolas con ataques de bots. Por ejemplo, artistas famosos. Pedro Infante, famoso cantante. ¿Verdad? Entonces lo empiezan a chantajear y le mandan a su WhatsApp, te vamos a matar. Nos vamos a matar a tu familia. Que Dios te proteja, Pedro, a ti y a toda tu familia. Entonces, si tú como cantante no te pronuncias contra Maduro. Y empieza el chantaje. Pin, pum, pin, pum, pin, pum, pin, pum. Están chantajeando a todos los artistas que están en Venezuela y a los venezolanos que están en el exterior. A todos, deportistas, personalidades, influencers. Con una combinación de amenaza por WhatsApp y de ataques de bots. Bots. ¿Por qué le dicen bots, Jorge Rodríguez? Bots. ¿Así lo llaman? Por robot. Ah. ¿Crees que yo no sabía? Bots por robot. Son robots. Bots. Y no son mil teléfonos. Milei. Tenía granjas cuando su campaña electoral con 20 mil teléfonos. Y llegó a tener hasta 100 cuentas por teléfono. Imagínense ustedes. Entonces, él hacía, simulaba, creaba, digamos, el clima en las redes sociales de que todo el mundo escribía a su favor, de que todos los videos eran a su favor. Y compró a todos los influencers importantes de Argentina y varios del exterior. ¿Les parece similar a lo que han hecho con Venezuela todos estos días? Que buscan los influencers. Pin, pum, pa. Yo denuncié ayer a una que es famosa. La Le Ponce. Después me respondió que no me vas a callar, Maduro. Yo no quiero que te calles. Yo lo que quiero es que sigas hablando. Para que vuelvas a fracasar como fracasaste en Cúcuta. Quedaste empavada desde Cúcuta. Ahora a Le Le Ponce, ella es la autoridad electoral de Venezuela. Es líder político. O sea, la líder política ahora son los influencers. Es una gran operación de manipulación. Y llamo al pueblo venezolano, llamo a la juventud a enfrentar la manipulación en las redes sociales. A combatir con la verdad de Venezuela en las redes sociales. Y además... Y además... No, ya es muy tarde. Y además, hoy circuló una denuncia desde Argentina Por aquí la tengo, ¿vale? Porque la denuncia desde Argentina Aquí la tengo Te la tengo Precisamente Que el gobierno argentino A través de la Secretaría de Inteligencia de Argentina Llamada la SIDE En los últimos 20 días, Dios dado Gastó dinero del presupuesto público de Argentina 100 millones de dólares El equivalente a 100 millones de dólares de Argentina Mi ley dice que no tiene plata Pero gastó 100 millones de dólares Del SIDE Argentina Para atacar con su voz A la revolución bolivariana Al gobierno bolivariano Y al proceso político venezolano Es una denuncia que está ahí Ahí dejo la denuncia Pero Con el poder popular Con la verdad de Venezuela Con las bendiciones de Dios Y con este proceso tan hermoso Que estamos construyendo No han podido Ni podrán jamás Con nosotros No han podido